Hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno hoy le declaro la guerra a los ácaros y a los piojillos bueno contar un poquito ya sabéis que he estado fuera que estoy trabajando yo soy guía turístico entonces pues el problema que tengo que sólo vengo aquí a casa pues un día a la semana no pues un día a la semana el día que llego pues lo que hago es limpiar las aulas de comer los párrafos a ver cómo están las crías cómo va todo y he estado utilizando el ZZ Cooper este voy embadornando todo porque con este le puede echar a las crías le puede echar a los pájaros directamente a los huevos a todo no el problema está claro al estar solo un día a la semana no pude controlarlo bien y tengo una plaga de piojillos vale los pájaros tú los ves y también no se le ve dicho pero siempre me han llegado a a otras partes de la habitación donde no debe de estar vale entonces pues he comprado otra vez el ZZ Cooper que yo suelo utilizar he comprado el arpón que es este de aquí ya haremos un vídeo de ver las cantidades que se utilizan vale tanto como este como este y aquí tenemos la bomba de humo es lo que voy a utilizar esta tarde noche una pastilla de éstas para 75 metros por cúbicos vale o sea que mi aviario es mucho más chico la puedo cortar en cuatro trozos pero como quiero darle un un primer ataque potente la voy a cortar por la mitad en este caso la vamos a partir por la mitad no sé si se podrá con los manos se ha podido voy a poner media pastillita esta noche vale cuando empiece a oscurecer esto se pone en un trozo de azulejo de cerámica con un cenicero de barro cualquier cosilla de esas se le prende el fuego echará el humo que irá por toda la habitación vamos a dejar la habitación totalmente hermética sea las ventanas cerradas cerrados las puertas incluso las líneas de la puerta le pondremos algún paño mojado a una todavía vamos a para que no salga el humo y se lo voy a dejar durante toda la noche el humo aquí la habitación a la siguiente ventilamos en la habitación y hay que repetir el mismo proceso a los cuatro o cinco días porque porque esto va a eliminar por los piojillos y los álcaros las polillas las moscas y eso que mosca mosquito y tal que estén vivos pero los huevos que hayan dejado por ahí no no los va a matar a los cuatro o cinco días van a eclosionar esos piojillos y al ponerle otro trozo pues las terminamos de erradicar vale siempre lo más importante para que no lo tengáis piojillo ya sabéis que la limpieza pero si en vuestro caso pasa como a mí que habéis estado tiempo sin poder venir aquí a casa pues y os encontráis este marrón pues nada bombita mantenimiento para todos los crías pájaros a todos se le puede echar perfectamente siempre diluido con agua y el arpón el arpón es para echárselo al suelo a la pared a la jaula misma pero no es bueno que le dé directamente los pájaros vale pues nada espero que os guste este vídeo ahora pondré esta noche cuando la encienda pondré la imagen de la bomba ya echando el humito ya sé que lo habéis visto hay muchos vídeos de esto pero bueno que te hace este otro que es lo que me he encontrado y nada pues espero que no que nos pase y si os pasa ya sabéis al ataque y Gracias por ver el video.